De las once estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Las paredes ya no llenas Y no vas a aclarar Otra para decirte adiós En la margen del cielo Y yo quiero ver Saber lo que te pasó Hoy con este al de tu santo Te deseamos felicitar Ya no fue Dile en las corazones ¿Por qué me ha llegado? Ya quedó Ya no se ha Nunca perdido su color azul No se ha llegado 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 El poema empezó Sobre una tumba fría No se ha llegado 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 oh that is nerf nerf there are nothing yeah ¡Gracias! ¡Peace out! ¡Fire! 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 ¡Quire! ¡Quire! ¡Que! ¿Estás querido? ¿Estás alguna vez? ¡No! ¡Eres alguna vez! ¡Quiz! 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 Un mincham Un mincham Un mincham Un mincham Un mincham ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Am I looking? ¡Suscríbete al canal!